Música Y que ese fuese deciros qué tenéis que pensar o cómo tenéis que pensar. De cambiar, de evolucionar el mundo, de hacer que las cosas sean bien. La situación geográfica ha sido determinante para la organización de esta primera edición de un encuentro académico que se espera que vaya aumentando en importancia en los próximos años. Bienvenidos al tiempo de las noticias locales y regionales en el que hoy hablaremos de la fase junior de baloncesto que se celebra este fin de semana de gasto social, de la última publicación de Mariano Velasco, de ocupación hotelera y de la próxima Feria de los Sabores que está ya aquí. Empieza el viernes 28. La undécima edición de la Feria de los Sabores se celebrará entre los días 28 de abril y 1 de mayo en la Plaza de España de Alcazar de San Juan. Un evento que reunirá alrededor de medio centenar de expositores agroalimentarios y una veintena de artesanía. La inauguración tendrá lugar el próximo viernes tras la entrega de premios a los ganadores del concurso Mil no se equivocan, que tendrá lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento Alcazareño. Se va a celebrar justo antes de la inauguración y creo que va a ser un reconocimiento al esfuerzo de esas bodegas y sobre todo a esos catadores que el día que se celebró la cata fueron tan generosos de compartir su opinión sobre los vinos de toda una región. Este año se ha aumentado el número de actividades que se desarrollarán en el entorno del recinto de la Feria de los Sabores. Ya que el evento se celebra en abril, en mes cervantino por excelencia, el Ayuntamiento pondrá en marcha diversas conferencias en la Casa Museo del Hidalgo los días 28 y 29 de abril relacionadas con el patrimonio histórico y artístico de la ciudad. Queremos recuperar esos entornos de nuestro patrimonio cultural y queremos acercarlo a la gente que no solamente venga a ver los frutos de la tierra, a comer y a beber esas fiandas que de verdad aquí no solamente tenemos buenas, porque el producto, la materia prima es muy buena, sino también porque se sabe preparar. Pues no solamente que cultiven el estómago, sino también el espíritu, el alma, la mente. Coincidiendo con el Día de la Danza, el día 29 se realizarán actuaciones por parte de las escuelas de baile de la localidad y también estará presente el grupo de coros y danzas. Tampoco faltará el espacio para la música con actuaciones de agrupaciones como la Banda Joven y la Banda Santa Cecilia. Este año además se ha apostado por los grupos musicales locales que amenizarán la Feria de los Sabores a partir de las 10 de la noche. El jueves actuará Batón Gush, el viernes el Chinchilla y el sábado Nifu Nifan. Y creo que animará bastante y le dará otro sabor, un sabor musical y un sabor de noche, de fiesta, pero siempre controlado, como yo digo. Es un ocio sano y nos vamos a acercar al vino de una manera sana, paladeándolo, disfrutándolo y no abusando de él, porque el vino es un alimento y creo que ese consumo moderado y ese consumo racional es lo que desde aquí, desde el Ayuntamiento de Alcázar y la Concejalía de Consumo, que también soy la concejala de consumo, apoyamos. Un consumo responsable. Además se realizarán distintos talleres para niños cuyo plazo de inscripción ya está abierto en la oficina de turismo y en los centros educativos, así como los tradicionales cuentacuentos o talleres de cerámica. Serán alrededor de 10 talleres de dulces de chocolate, comida divertida o catas de mosto. Los adultos también podrán disfrutar de los 15 talleres que se han organizado para la ocasión, con catas de aceite, taller de cata y corte de jamón y degustaciones de queso, entre otros. Además, el gremio de hostelería de Asecén ofrecerá durante los cuatro días que dura la feria un menú cervantino con la elaboración de productos de la tierra. Y tras la aprobación en pleno del documento que fija el plan de atención social para este año, el Partido Popular asegura que el gasto en ese ámbito era mayor cuando gobernaban ellos. El presidente local del Partido Popular convocaba a los medios de comunicación para exponer su política social durante su etapa como alcalde, contraponiéndola a la actual basándose en los datos del plan de atención aprobado en el último pleno ordinario. Un documento que Ortega considera sesgado políticamente. Y está tan politizado en su redacción que parece que lo hubieran redactado los políticos. Estamos ante un documento técnico que debería estar, y entendemos que así está, redactado por los técnicos. Pero, técnicos de servicios sociales, pero es tal la forma y la politización que se hace de ese documento que parece estar redactado directamente por los responsables políticos, por los concejales de servicios sociales, incluso por la propia alcaldesa. El plan de atención social para el 2017, aseguraba el portavoz, contiene valoraciones sobre los gobiernos municipal y regional de la etapa de gobiernos populares, a los que el documento acusa de haber desmantelado los servicios sociales, lo que a su juicio desacredita a los propios profesionales del Ayuntamiento. Pero este documento lo que hace es eliminar y borrar del mapa los precedentes antes a la entrada del Partido Socialista de la señora Melchor en el Ayuntamiento. Como si las políticas sociales llevadas a cabo en Alcázar entre 2011 y 2015 no hubieran existido. Y por tanto eso es una grave desconsideración y un grave ataque también a los técnicos de servicios sociales durante este periodo. El portavoz popular asegura que el propio informe de servicios sociales se contradice en sus valoraciones frente a los datos que contiene sobre el gasto social en las diferentes etapas. Parece como si en el Ayuntamiento de Alcázar solo hubiera habido políticas sociales. Antes del año 2011, antes de la entrada del PP, y después del año 2015, después de que volviese a entrar el Partido Socialista en el Ayuntamiento. Como si nada se hubiese hecho en materia social hasta el año 2015. Pero de lo que habla este documento también, y esto es un dato también tristemente importante, habla de la desarticulación de los servicios sociales en Alcázar mientras que no gobernaba el PSOE. De este modo, el exalcalde destacaba que durante el gobierno anterior, Alcázar de San Juan mantuvo su posición en gasto social por habitante y año en municipios de más de 30.000 habitantes. Estos datos los ha aprobado el propio equipo de gobierno, los ha dado por buenos el Partido Socialista y la señora Melchor, aún después de haber desacreditado y diciendo que el Partido Popular desmanteló los servicios sociales en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan mientras que estuvo gobernando. Estos son los datos. Y no son datos inventados, sino datos reales ofrecidos por el propio ayuntamiento. Y hablan por sí mismos. Ortega aseguraba que su gobierno aportó más recursos a la atención social dirigidos a colectivos como mujeres, mayores, juventud y desempleados. Que es lo que nos da pie a continuar el trabajo que se hizo cuando estábamos en el gobierno y que se sigue haciendo y se sigue haciendo ahora nuestras tareas de oposición y de control también al gobierno y que esperemos que de aquí a no muchos años el Partido Popular vuelva a emplear estas mismas políticas sociales que se reflejan en los datos porque será una buena noticia y será una buena señal para la atención social y para los servicios sociales. Por otra parte, Diego Ortega anunció que su grupo de concejales va a poner en marcha este año una denominada ruta social, consistente en reunirse con colectivos y asociaciones culturales, vecinales, de medio ambiente y deportivas, lejos de los periodos electorales. Y el turismo sigue creciendo como recurso económico de primer orden. Tras conocer los datos positivos en turismo en la región, ahora también se confirman las buenas cifras de la última Semana Santa aquí en nuestra localidad. Tras los buenos datos turísticos de la pasada Semana Santa, Alcázar de San Juan se consolida como destino turístico de interior con datos que muestran la tendencia al aumento de visitas de viajeros procedentes de toda España, con altos índices de subida en relación con los datos de la provincia y la región. Solo las visitas a la oficina de turismo sufrieron un aumento del 121% con respecto al año anterior. Un destino de escapada, un destino donde la gente puede comprar, divertirse, ver patrimonio histórico, natural, cultural, tener a su mano, una de las mejores hostelerías de la región y también unos albergues de primerísima calidad, unas plazas hoteleras desde hoteles de cuatro estrellas a casas rurales con muchísimo encanto. Los datos de pernoctación son del 92,8% que suben con respecto a la Semana Santa de años anteriores, al igual que las visitas a la localidad con un total de 1.098 personas. Un 27% de los visitantes procede de Cataluña, pero también llegan desde Madrid, Valencia, Andalucía, La Rioja o Murcia y otros puntos de la geografía española. Creo que estos datos nos avalan que eso es una tendencia que día a día se consolida y la verdad, Alcázar siempre es una ciudad abierta, acogedora y en la que cualquier visitante puede tener un buen plan. En cuanto a los recursos turísticos más visitados, son el Complejo Palacial, la Casa del Hidalgo y los Molinos de Viento Alcazareños, que adquirirán un protagonismo especial como emblema de la mancha con una iluminación artística que se inaugurará el próximo día 27 de abril, gracias a la inversión realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los molinos cada vez toman más fuerza, creo que no solamente se ven nuestros gigantes, que también tenemos unos preciosos gigantes, y no solamente se ven ellos, sino también un panorama, es un balcón de lo que es el paisaje manchego y en primavera es precioso el poder contemplarlo y el poder ver. Estos buenos datos turísticos se verán favorecidos la próxima semana con la celebración de la Feria de los Sabores, que en 2016 alcanzó una cifra total de 28.000 visitantes. Debates y defensas de trabajos previamente preparados por estudiantes han constituido la prueba de la primera Olimpiada Regional de Filosofía. La organización se ha inclinado por el factor geográfico para iniciar esta competición académica. La primera Olimpiada Filosófica de Castilla-La Mancha se ha celebrado en el Centro Cívico de Alcazar de San Juan durante el jueves 20 de abril. De esta fase salen los centros escolares que participarán en la final en Murcia. Es la primera vez que se celebra en la región y la cuarta en todo el Estado, sumándose a otras competiciones científicas como la Olimpiada de las Matemáticas. La alcaldesa se encargó de dar la bienvenida a los numerosos participantes. Es un acto de reivindicación de la filosofía y también de celebración y de fiesta de la filosofía, del debate público y de las ideas. O sea, esperamos que sea un éxito y que en otros años asistan más centros, más gente. La educación debe de servir para que la gente, para que los alumnos aprendan a pensar, no para adoctrinarlos diciéndoles qué tienen que pensar o cómo tienen que pensar. Y si hay alguna materia dentro de las asignaturas que estudian nuestros jóvenes, pues desde luego la filosofía es la principal para llegar a este fin. Agradecemos a Alcázar, en fin, todo el trabajo que seguro que habéis hecho y esperemos que eso, que como ha dicho mi compañero, sea una fiesta filosófica, la gente se lo pase bien y al mismo tiempo, pues eso, que es una competición también. En la organización también ha participado la Sociedad Filosófica de Castilla-La Mancha a la que pertenece Andrés Carmona, alcazareño y profesor del Instituto Hermógenes Rodríguez de Herencia, que participaba también en esta Olimpiada, junto a otros centros como el Juan Bosco o el María Zambrano de Alcázar de San Juan. Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y la verdad es que pues todo fueron facilidades para poder hacerlo en esta ciudad, que yo creo que es el lugar más adecuado para hacerlo, por la ubicación geográfica, no por otras circunstancias. Y los medios que tenemos en Alcázar de San Juan, pues son más de 100 participantes los que están aquí, ahora lo veréis cuando entréis al Salón de Actos. Y bueno, pues esperemos que todo salga bien y vamos por nuestra parte, encantado de participar y de poder hacer lo que haga falta para que las Olimpiadas funcionen. La Olimpiada de Filosofía consiste en una serie de pruebas de cuatro modalidades, que son disertación, dilema moral, fotografía filosófica y video filosófico. Las pruebas se realizan mediante la defensa ante un jurado de los trabajos realizados previamente por estudiantes de ESO y bachillerato. Me parece que el pensamiento crítico es fundamental y lo ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad para que podamos evolucionar y si no somos capaces de conseguir que haya jóvenes que tengan posibilidad no solo de pensar, de criticar, de dudarlo todo, sino además de convertir eso en una herramienta de evolución y de cambio por medio de la palabra, pues no estaremos haciendo nada bien en la educación. En esta primera Olimpiada Filosófica Regional han participado un total de 21 centros escolares y están representadas todas las provincias de la comunidad autónoma. Una participación alta pero todavía lejana de las cifras de otras comunidades como Madrid o Castilla y León. En este caso las diferentes pruebas trataban de un tema común, las nuevas tecnologías y la identidad humana. Es un tema muy apasionante, sobre todo por todo lo que nos viene encima de móviles, redes, internet, implantes, drogas, en fin. Esperemos que sirva para hacer una reflexión también sobre todos estos asuntos para la sociedad, que no se quede un mero juego, sino que luego esto tenga una trascendencia social, que es lo importante de todo este asunto. De este modo, a lo largo de todo un día, se desarrollaba esta Olimpiada Regional con diferentes pruebas durante la mañana, mientras por la tarde los institutos de Herencia y Alcázar protagonizaron un debate público bajo el epígrafe sanar y curar o perfeccionar. Se debe permitir el uso de cualquier sustancia y cualquier instrumento tecnológico no solo para fines curativos o paliativos, o también para alcanzar un mayor grado de perfección del ser humano. Y también el deporte en esta ciudad cuenta a la hora de convertirse en sede de acontecimientos. Este fin de semana se celebra la fase final de clubes de baloncesto junior. El jueves comenzaba en el pabellón Antonio Díaz Miguel la fase final de baloncesto junior de Castilla-La Mancha, en la que el equipo local, Grupo 76 Alcázar, lograba su primera victoria ante el Fajardo Solar de Egin, al que ganó por un contundente 62-44. Los cuatro equipos favoritos ganaron sus primeros partidos en esta primera jornada, en la que jugaron los ocho equipos participantes. El Guadalajara ganó al Vázquez Cervantes, el Nexus Energía de Albacete ganó a Luca también de Albacete, y el club de baloncesto La Solana se impuso ante el Quintanar. En la segunda jornada, el Grupo 76 se enfrenta a las ocho de la tarde a La Solana y el sábado a las siete al Quintanar. Durante el viernes y el sábado se jugarán el resto de los partidos de los que saldrán los campeones de cada grupo para jugar las semifinales y la final el domingo a las siete de la tarde. La entrada a todos estos partidos es gratuita. El ganador será el representante de Castilla-La Mancha en el Campeonato de Clubs de España que se disputa el día 30 de abril en Bilbao. Y la colección tesela que edita el Patronato Municipal de Cultura ha alcanzado ya su número 67 con el tercer trabajo de cuentos históricos de Mariano Velasco. Se presentó como viene siendo costumbre en el museo. El alcazareño Mariano Velasco presentaba el jueves 20 de abril en el Museo Municipal la tesela número 67 del Patronato Municipal de Cultura titulada Cuentos Históricos 3 que continúa con una primera y segunda serie de cuentos que se centran en hechos acaecidos en Alcázar y en la comarca manchega que tienen algún correlato histórico. Y los cuentos fueron, digamos, progresando, si me permitís, quizás mejorando en su hacer y fueron surgiendo con facetas ya muy... hemos tratado de recorrer todas las épocas, las épocas históricas me refiero, no solo la contemporánea, sino también otras épocas anteriores, incluso la medieval. En esta tercera entrega Velasco populariza aspectos muy interesantes de la historia de la mancha que aunque durante decenios han formado parte de la cultura popular necesitaban una profundización en sus causas y un análisis en sus efectos. El trabajo sobre el penado en las minas de Almadén, los abusos del precio del pan que dieron lugar a tantos conflictos en la mancha o el todavía inconcluso análisis de la guerra del 36 y sus contextos. Mariano Velasco rescata en su relato sucesos reales que recrea con personajes ficticios y basándose en hechos históricos, hace un repaso del contexto del momento desde el punto de vista cultural, etnográfico o histórico, lo que supone un trabajo previo y arduo de investigación. Yo sabía que sólo podía escribir un tipo de novela, que era novela histórica. Y yo también sabía que sólo podía escribir de aquello que conocía muy bien, que era nuestra tierra y que la había conocido a través de tres décadas de actividad ecologista y de investigación sobre nuestro propio territorio. Entonces, con esas dos patas, me faltaba la tercera, que era lanzarme de verdad a hacerlo. El autor, que desde muy joven tenía claro que quería contar y transmitir, ha combinado su pasión por la literatura y la investigación histórica, trascendiendo el mero entretenimiento con la divulgación de hechos históricos. Partiendo de un hecho veraz, Velasco incorpora una ficción creíble y acomodada al hecho. Como no me atrevía, como no salía, surgió la idea de escribir estas pequeñas teselas, estos pequeños ensayos, estos pequeños cuentos, con esa vocación histórica, que de alguna manera intentaban convencerme a mí mismo de que sí que era posible, que sí que se podía hacer novela histórica como yo pretendía, a base de mucha investigación. Y luego esa investigación sea capaz de, digamos, de hacer la literatura, mejor o peor. Pero ese era el intento. Acompañando a Velasco se encontraba el presidente del Patronato Municipal de Cultura, Mariano Cuartero, que quiso agradecer al autor por su trabajo de investigación y mostrarle el apoyo del Ayuntamiento. Queremos darle las gracias a Mariano Velasco, porque la relación con el Patronato, de manera desinteresada, viene desde lejos, porque ya solamente el mismo título ya lo indica. Pues cuentos históricos tres, eso quiere decir que hay una segunda y una primera parte, como es evidente. Y siempre colaborando, siempre de manera altruista y generosa, no solamente con el Patronato, sino con toda la ciudad. Mariano Velasco es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y ha realizado numerosos cursos universitarios en el área de medio ambiente y en la educación ambiental. En 1992 funda la Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23 y fue cofundador en el año 2002 de la Asociación Ojos del Guadiana Vivos. Premio Periodístico Nacional Sadval Las Tablas, año 2000, ostenta a sí mismo numerosos galardones obtenidos en más de un centenar de concursos literarios en modalidad de cuento, narrativa breve, artículo periodístico y ensayo. Su tesis doctoral sobre la cuenca alta del río Guadiana obtuvo el primer premio de investigación a tesis doctorales del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha en el año 2004. Actualmente desarrolla una intensa actividad como conferenciante e imparte cursos relacionados con sus investigaciones. Pues con esta referencia literaria e histórica terminamos. Les dejamos ya, les deseamos que pasen un buen fin de semana y les recordamos que volveremos sobre la actualidad de estos días durante el sábado y el domingo en nuestros resúmenes informativos. Nada más, nos vemos el lunes.